¡Harris, necesito escudos! Estoy bloqueando todo lo que puedo Es un edificio, reviéntalo No puedo, hay personas dentro Pero las armas son tecnológicas, ¿no puedes apagarlas? Voy a intentarlo ¡Aaaaaaah! Ryan, ¿estás bien? Veo a unos tíos enormes en el despacho de Harper, serán los que manejan las armas El brazo cañón fundirá la barricada que rodea el despacho, pero solo Ryan puede moverlo Puedo conseguirlo ¡A por ellos! MEC X4, en Disney XD Disponible en los principales operadores